O despedimiento prematuro de presente. En dado caso, lo que podemos hacer es un negado. Señora, creo que es el momento de que decida. La hemorragia puede complicar no solo al bebé, sino también a usted. Háblame claro, doctor. ¿Se puede morir mi bebé? ¿Se puedo morir yo o qué? En este momento no sé qué decirle. No cuento con el instrumental preciso para darle un diagnóstico exacto. Pero si no se hace la hemorragia, los dos están en peligro. Señora, te aconsejo que... que suspendamos el embarazo. ¡Qué bellecita! Todos los padres de la patria juntos. Excelen un ojoito. El que está al lado de Elíasra, el Jaramillo, un alto oficial de mi país. Con varios cargos en su contra por ayudar a los paramilitares. Pero no le importa un caso. Porque tiene muchos amigos en la política que lo protegen. Tal vez ese es el vato que les va a traer la marca del Eferú. Adiós. Ahí donde lo ve, es capaz de meter hasta tres elefantes llenos de coca si quiere en la casa de Nariño. La casa del presidente. No pasa nada. Tiene mucho poder. Bueno, Elíasra, no es para poner este oficio, pero... ¿Por qué no te traes unas sembritas para cerrar el trato, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mijo? ¿Sabes cómo son las cosas conmigo, sí o no? La sorpresita ya está lista. A ver si le bajamos los arrechoquitos aquí a la loca esta. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Buenos días, preciosa. No te levantes. Sí, está bien. ¿Ya te vas? Sí, que me vas a dar los buenos días como te gusta. Ayer nos quedamos con ganas. Sí. Pues sí, pero no te queríamos estar. ¿Dormías tan rico? ¿Quieres café? No, ahorita no, gracias. Bueno, pues yo sí. Sabes que hoy tengo dos citas importantísimas. Ojalá no se me van a encimar porque están en casa a la misma hora. Y después voy a ver a los cristianos. Ese perán no se va a salir con la suya. Hay mucha gente que le quiere hacer el frente. Y yo los volví a dirigir a todos. Aquí te dejo el café. Que te vayan bien. Don Peyo. ¿Qué es mi hijo? Aquí camellando en Colombia, como le dije. No, pues me da mucho gusto oficial. Ahora, a ver, cuéntame. ¿Cómo va a estar la movida? Pues mira, aquí estoy hablando con Jaramillo. No sé si usted lo conozca por medio de alianza, pero él se va a encargar de sacar todo de aquí, del país. Se ha demorado un poquito, pero yo le cumplo. No me preocupe. Usted vaya arrancando. ¿Qué dice? Mira, yo ahorita estoy saliendo para Michoacán porque ahí hay un movimiento que no me gusta nada. Nomás resuelvo esa bronca. Y me comunico con el ingeniero para ver qué pista vamos a usar de las que tenemos en Guerrero. Ahí te aviso. Vale, pues. Patrón, vamos a tener que esperar un rato. Están terminando de revisar el avión. Ya tienes que estar listo. Pero es un animal. Así que no hables de quererle. Te quiero con un animal que no reconoce otro dolor más que el tuyo. Pero tú tienes que seguir. Son más fuertes que tú. Creo que ya nos habíamos visto en alguna ocasión, pero no nos habían presentado formalmente. Encantado, Rutila. Mucho gusto, señor presidente. Llámame, Omar. No me invitas una cosa, un tequila, un salario. Bueno, lo que diga la señora de la casa. ¿A ti qué te gusta tomar, Rutila? Ay, Rodrigo, yo tratando de mantenerte contento y tú empeñado en querer a verlo, Rutila. También quizábamos con Rivero, ¿no? ¿Rivero Lance? No, no, Eva, fíjate que no. Rivero Lance tarde o temprano iba a resultar ser una pieza incómoda dentro del gobierno. No, 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 no. Estamos mejor ahora, con Nachito Mirabal y Garnica al frente de la División Antidrogas. A ellos les podemos encargar todo esto. Tiene la sensibilidad. Sí, ellos dos estuvieron en la cárcel también, igual que un servidor. Cambiando de tema, Eva, ¿cómo te fue anoche con Aurelio? ¿Te dejó contenta? No, fíjate que no. Ayer me dejó contenta otro, para que te quede claro y no estés preguntando babosada. Parece que la única sexualidad que le ocupa y preocupa a Aurelio es la que dejó en el pasado. Pero, díganos, siguiendo la pista, todo el regreso dijo, se dejó caramba. Está citado ya el secretario de defensa. Sí, señor, ya viene en camino. También tiene agendada la cita que le solicitó el señor Ramiro Silva de la Garza. Está bien, Mayra, gracias. Con permiso, aprovecho. Gracias. Entonces, estoy terminando el informe sobre Venezuela y creo que corrimos con suerte. ¿Por qué lo dices? Por el nombramiento de Salazar. Exactamente. Estoy enterando que el nuevo embajador, a diferencia de su antecesor, tiene una posición crítica dentro de su gobierno. Ha estado señalando a algunos camaradas corruptos y también ha investigado a algunos compatriotas coludidos con mexicanos en el lavado de dinero y en el tráfico de drogas. Platica bien con él, papá. Me interesa saber qué hay detrás, qué adelanto lleva en sus investigaciones y llevó aquí con nombres, pruebas. Y me mantienes informado, ¿sí? Bueno, ahora te tengo que dejar. Con permiso. Estás bien. Buen día. Si quiere, procedemos a interrumpir este envaso ya, señora. Eso mejor. No. No. Es que para. Sí. Sí dejo de sangrar. El bebé y yo está ahí más parada de peligro. Tendría que estar en reposo absoluto, lo que resta del envaso hasta que veamos. ¿Y por qué fue que pasó todo esto, doctor? La señora sufre de presión alta. Es hipertenso. Entonces, encárguese de controlar la hemorragia porque voy a tener a mi hijo. Hago lo que sea necesario, así me tenga que quedar en esta cama hasta que nazca. Está bien. Voy a encargar unas medicinas. Con permiso. Parece que el riesgo es alto para lo todo. No voy a exponer a Víctor que pierda otro bebé. Ese es el amor, ¿no? Entregar todo lo que se tiene. Gracias.